Hola a todos, soy Wolf666. Vamos a ver la campaña The Road to Monteburg, la carretera Monteburgo, que viene aquí con el Combat Mission Battle of Normandy. Y la primera misión será tomar Beauquilot. Beauquilot es una localidad que está cerca de la playa Utah, tomada por regimientos de la cuarta división de infantería y eso vamos a hacer hoy. Muy bien, vamos a ver el mapa táctico. Vendremos desde aquí, desde playa Utah. Y este es el objetivo que va a tomar, pero se sospechan que hay campos de minas aquí a nuestra derecha. Vendremos de aquí a nuestra derecha. Muy bien, aceptamos. Bien, hay que tomar Beauquilot, esta zona de aquí, esta, y eliminar las fortificaciones que haya por aquí. Aquí hay un campo de minas, con lo cual está prohibido entrar por aquí con otras unidades. Tendremos que hacer lo siguiente. Un grupo de estandones de fuerzas tiene que haber fuego, base de fuego, sobre toda esta zona. Y otro grupo tiene que asaltar por esta carretera hacia Beauquilot y luego embolsar por este flanco, el flanco izquierdo de las fortificaciones. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos... Aquí tenemos el portal general de la compañía. Tenemos varias escuadras. Aquí tenemos el primer pelotón. Primer pelotón. A ver... Tercer pelotón. Y segundo pelotón. Muy bien. Luego tenemos apoyo de morteros, de ametalladoras pesadas, etcétera. De acuerdo, vamos a hacer lo siguiente. Teniendo mucho cuidado siempre con la elevación del terreno, vamos a colocar al segundo pelotón. Por aquí. Y el resto de unidades, su cuartel general. Aquí con él. Muy bien. Vamos a colocar la ametralladora pesada aquí. Y ya desplegada. Combate, orientación. Hace allí. Muy bien. El equipo de munición de la ametralladora. Ponemos aquí. Vale. El cuartel general le dejamos aquí. Primera sección. Primera pelotón. Esta otra sección dará fuego de base desde aquí. Y estas dos secciones van a atacar el flanco. De acuerdo. Otro pelotón. Este. Otro pelotón. Este. Ágil. Aquí. Bueno, aquí quedé un fuego de cobertura. Si hace falta. Y este aquí también. No, no lo voy a agarrar en reserva. Muy bien. Segundo pelotón. Segundo pelotón. Segundo pelotón. Su equipo de metralladoras pesadas. Vamos a ponerla aquí. Desplegadas ya. Vale. Equipo de munición de la ametralladora pesada. Ahí. Correcto. Bien. Este pelotón. Este. Escuadra. Ahí. Esta otra escuadra. Aquí. Esta escuadra. Ahí. Y el cuartel general. Un poco más atrás. Ahí. De acuerdo. Esta metralladora es del pelotón. Es de la sección de morteros. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Bien. Esta. Aquí. Desplegar arma. Esta ahí. Muy bien. Equipo de morteros. Vamos a poner este mortero mejor en línea. Tenemos. De apoyo. Si marcamos aquí al cuartel general. Tenemos de apoyo. Una batería externa de 81 milímetros. Está fuera del mapa. Y estos tres morteros. Que son estos tres. De 60. De 60 milímetros. Vale. La munición. La munición de la artillería. Durante esta campaña. Es finita. Es decir. Que lo que gastemos en esta misión. No se reponerá en la siguiente. De acuerdo. Entonces. Vamos a proporcionar ahora. Fuego. De supresión. Sobre esta zona de setos de aquí. Y sobre esta zona. Donde hay. Posibles fortificaciones. Donde el. Donde el campo de minas. Muy bien. Aquí vamos a utilizar. Los morteros de 81 milímetros. Morteros de 81 milímetros. Vamos a decirle. Que abra fuego. En línea. Objetivo lineal. Desde aquí. Hasta ahí. Con dos morteros. Le decimos. Ligero. Rápido. Inmediato. Confirmar. Y ahora. Los tres morteros. Están en el mapa. Manteniendo. Maúsculo expulsado. Forsamos. Uno. Dos. Y tres. Objetivo lineal. Y quedará fuego. Sobre estos setos de aquí. Así. Más o menos. Dejo. Ligero. Rápido. Y confirmar. De acuerdo. Esta unidad. Que corra. Ágil. Ahí. Esta. Ágil. Ahí. Ahí. Esta. Dará cobertura. Desde aquí. Si ve algo. Junto con la metadera pesada. Y el cuartel general. Que vaya ágil. Ahí. Ahí. De acuerdo. Vamos allá. Ahí van nuestros hombres. Ahí. Vale. Quietos. Ahí hay un. Hay un búnker allí. Un búnker de madera. En el que hay un MG 42. Vale. Aquí tenemos. Un artillero con otra MG 42. Aquí entre los setos. Ahí. Vamos a ver. Sigamos con la acción. Vale. Empieza a disparar nuestra artillería. Otro búnker. Ahí están cayendo nuestros monteros. A este búnker quien está disparando. Vale. Nuestros hombres de esta escuadra. Está disparando sobre aquel búnker. Muy bien. Hecho. Bien. De momento vamos bien. De acuerdo. Esta unidad no ve aquel búnker. Vamos a acercar un poquitín más. Esta metedora pesada. Decimos que se mueva ágil. Vamos a ver si se pondría por aquí. Si ve luego aquel búnker. Le ordenamos que se despliegue. Especial. Desplegar arma. Ágil. Ahí. Muy bien. Ágil. Lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí. Aquí. Y que despliegue el arma. Ágil. Ahí. Ahí. Y aquí. Muy bien. Veamos cómo se desarrollan por aquí los combates ahora. Bien. Llegarán aquí estas unidades. Esta ya ha llegado aquí. Esta también ha llegado. Esta está dando fuego de cobertura desde aquí. Muy bien. Adelante. A ver. Según que el quién lo ve. Vale. Ya lo ven estos hombres de aquí. Van a hacer base de fuego muy intensa toda esta zona. De aquí delante. En cuanto se desplieguen. Esperando a todos los que se muevan. Vale. Ya están disparando sobre el búnker. Y hay penetración en el búnker. Vale. Hay fuego de artillería por ahí. Coldado. Igual que sacar de aquí a los hombres. Está quedando por aquí fuego de mortero. Ha quedado aquí el impacto. Muy bien. Hecho. Vamos a hacer lo siguiente. Estos hombres han llegado aquí. De acuerdo. Cortado. Cortar el canal suyo. Está allí. Movenos a esta ametralladora. No ametralladora. Vamos a mover esta escuadra mejor. Escuadra. Ágil. Que se despliegue ahí. Ha caído aquí el mortero. Mucho cuidado. Vamos a tener que sacar de aquí esta escuadra. Nos ponemos ahí. Ahí. Epa. Fuera. Ahí en línea. Y a cuartel general también. Este cuartel general. Con sus hombres. Aquí. Este cuartel. Ahí. Muy bien. Adelante. Go. Vamos. 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 Porque ha caído aquí un pacto de artillería. Tenemos que sacar de aquí a los hombres. Como sea. Porque creo que van a utilizar artillería en esta zona. Está dando de lo lindo. A ver. Aquí la fortificación está dando de lo lindo aquí los nuestros. Hay un despert. Hay otra posición de ametralladora. Bueno. Ha quedado aquí otra explosión. Otro mortero. Bien. Está dando todos bases de fuego ya. Esa explosión que ha caído ahí. ¿Dónde está? Ha quedado aquí atrás. Bueno. No tenemos a nadie. Perfecto. Bueno. Aquí ha caído un hombre. Bueno. El artillero de la bar 42. Ha caído. Bueno. Vamos a ver. Siguiente paso. Vamos a desplegar ahí una escuadra. Esta. A toda leche. Hacia aquí. Esta otra escuadra también. A toda leche. Aquí. Ahí. Tenemos aquí. Un artillero. De MG 42. Metido aquí detrás de este seto. De acuerdo. Esta MG. Vamos a ponerla aquí. Aquí. Y que se despliegue. Junto con su unidad. De apoyo. Aquí. Está disparando ya. Contra aquel búnker de allí. Vamos a ordenarla. Fuego directo sobre el búnker. Muy bien. Fuego directo sobre el búnker. Con la Browning. A ver. Sí. Fuego directo sobre la Browning. Sobre el búnker. Y esta otra Browning. También. No ve a nadie. Vamos a ordenarles. Que vengan un poco más adelante. Por aquí. Y se desplieguen. Espacio. Especial. Desplegar arma. Y junto a ellos. Me la apoyo. Muy bien. A quién ven estos de aquí. A nadie. Muy bien. Movimiento. Ágil. Nos ponemos ahí. Desplegamos el arma. Aquí ha caído. Hay. Ha caído un hombre aquí. De acuerdo. Vamos allá. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Ver la zona. Esta zona de aquí. De acción. Luego pasamos a otro lado. Robbinamos. Y vemos la zona. Donde está la Browning. Disparando sobre el búnker. Vamos a ver. Fuego de mortero aquí atrás. Por suerte no tenemos nadie cerca ahí. Muy bien. Vamos a rebobinar. De acuerdo. Play. Vamos a ver a la Browning. Machacando esa posición. En ese búnker. Vamos a ver a la Browning. Donde está. Donde está la Browning. Aquí está. Ahí está. Dándole caña al búnker. Creo que se ha encargado de artilleros. A lo mejor el 42. Porque no ha partido por aquí. Está disparando también este AMG. Me parece. Correcto. Este AMG también está disparando ya. Muy bien. Vamos a volver a decir a que ya luego. Porque también hay que agarrar munición. Muy bien. De acuerdo. Con el AMG que está disparando. Anular el objetivo. Y que sigan haciendo pasaje de fuego. Mientras avanzamos por este flanco. Por el flanco izquierdo. De acuerdo. Vamos a esperar a que lleguen el resto de tropas. Esta. Movimiento ágil. Ahí. Esta AMG dando cobertura. Muy bien. Este hombre se ha quedado solo. El apoyo del AMG. Vamos a decirle que va lentamente hacia aquí. Para tenerla cubierto. Adelante. Fuego mortero cayendo aquí atrás. Vale. Vamos. Nosotras están del frente. Eres una policía. A andar de fuerza. ¿Sabe? Hay una discurrencia ya. Me va a costarse. Un lado lo muy están. Es la escalera. Vamos a el brazo. Vaya, ha quedado aquí un hombre Este MG40 es de aquí Vale, están disparando ya sobre él Están haciendo base de fuego sobre ese Sobre esa ametralladora Muy bien, hecho De acuerdo Primera sección del segundo protón, ágil Hacia este bocás de aquí Estos estos setos, ahí Estos están llegando ahora Estos van a hacer fuego De zona Sobre esta unidad de aquí Ahí Para suprimirles O mejor Mejor con la ametralladora La ametralladora va a hacer fuego de zona Objetivo Fuego de zona Ahí Y estos cancelen Adelar objetivo Movimiento Ágil Ahí Y al HQ Ágil Allí Bien, estas unidades ven todas Las ametralladoras de allí Pueden proporcionar fuego de cobertura Cuando oyes que no es necesario Y aquí seguimos manteniendo a raíz de defensa Quien ve a esta AMG Por cierto, que está el descubierto Quien la ve muy bien Esta va a dar fuego de zona Esta Fuego de zona Sobre aquella AMG Objetivo Aquí está la AMG Atrincherada Ahí Muy bien Adelante Vamos a ver Vamos a ver esta zona de aquí Primero Ya estamos esperando nuestra AMG Nuestra Browning Contra esta zona de aquí La artillera de aquí Se habrá cubierto Este bunker Tiene Así tiene la AMG Puesto aquí Ha perdido un hombre Que se ha puesto la AMG El hombre que ha perdido Aquí está Aquí está Aquí está B.J. disparando ¿Habrá un imperdo de este control de la AMG? Ahí Eso es Muy bien Rebobinamos Vamos a ver El otro sector del avance A ver cómo va Muy bien Play Un poco de mortero está cayendo por ahí atrás Los hombres avanzan aquí sin problema Vamos a cogerlos por el flanco Ojito porque esta zona de aquí puede haber Puede haber algún efectivo enemigo Aquí está ardiendo algo Que había alcanzado nuestros morteros antes Muy bien Muy bien Si Ningún problema están llegando estos hombres De acuerdo Hecho Vamos a ver Las AMG La AMG Esta AMG que dispare ya Combate objetivo Que dispare contra este bunker Bunker De allí Objetivo Ahí Ok De acuerdo De acuerdo Esta AMG se queda sin reserva Muy bien Muy bien Esta AMG puede avanzar ya Que deja de abrir fuego En lugar de objetivo Movimiento Ágil Hace aquí Combate Orientación Y especial Desplegar Servicio de munición de nuestra petriadora Ahí Combate Orientación Allí Aquí llegan nuestros chicos Estos Este cuando llegue aquí Va a hacer búsqueda Movimiento No, perdón Aquí Ágil Ágil Perdón Ágil Eso es A búsqueda Ahí Quiero que despliquen Las tres escuadras Ahí Ah, sí Muy bien Vamos allá Vale, a ver Se pueden andar a buscar En cuanto lleguen Eh, eh Cuidado Ahí está Servidores de petriadora Están disparando Abre el fuego A nuestros hombres Se han caído Bien, bien Están cayendo Muy bien Están cayendo Perfecto Mucho cuidado Aquí estos mutacioneros Hay mucho bocas Y edificios Hay que tener mucho cuidado Aquí Bien, se ha rendido Ese servidor del AMG Correcto Se ha rendido Cuidado Cuidado Ahí hay nube de metralladores Ahí delante Muy bien Vamos a dar Marcha atrás Rebobinamos Vamos a ver El otro sector Muy bien Dando caña a los búnkeres Les tienen bien suprimidos Aquí está conmocionado ¿Veis? Aquel búnker estará parecido Está ok Porque todavía no lo he empezado con él Ahora enseguida Bueno, ¿Qué tenemos aquí en este nido de metralladoras? De antes Un AMG Mucho cuidado Ahí se acostará Es una posición Es un nido de metralladoras Mucho cuidado aquí Tenemos que desplegar Unidades igual en esta casa En el piso superior Muy bien Hecho De acuerdo Ágil Cogemos este flanco de aquí Por aquí Nos ponemos aquí Así Así Estos se quedarán aquí Estos hombres están ahí Apostados Bastante bien Voy a decirles que hablan fuego Sobre aquella posición Objetivo Área de fuego Sobre el nido No Anular objetivo Objetivo Área de fuego Ahí sí Vamos a subir por esa zona De acuerdo Ágil Desplegamos ahí De acuerdo Nuestra posición de metralladora Está viniendo hacia acá Vale De acuerdo Vamos a coger Al ter... Tercera sección Pepe pelotón Segundo pelotón Y tercer pelotón La tercera sección Que van a correr como demonios Ya hacia aquella brecha Van a venir todos aquí Bien 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 Y bien Bien Y bien De acuerdo Que sigan haciendo fuego Vamos a ver primero aquí la zona de los búnkeres Vaya vería Me estoy metiendo mucha caña a los búnkeres Aquí han perdido dos hombres Quedan dos, nada más Vale, otro ha caído, otro más ha caído Un hombre queda aquí, este búnker Está aterrizado, ni se mueve Aquí en este búnker Tres hombres, ninguno con el AMG Están acojonados Muy bien De acuerdo Rebobinamos Vamos a ver la otra zona Nuestros hombres van a abrir fuego sobre el sendero de mitraladoras Se ve esa posición de ahí Vamos a ver Vemos cuando disparan Ahí van Van a tirar con la carga exclusiva Ahí acaban de tirar Suprimos en aquella zona Están siendo suprimidos Se ocultan Los guerreros Devuelven el fuego Que los desmoralizan y se retiran Efectivamente, se van Marchan Muy bien Muy bien Muy bien Algo más ha pasado aquí Vamos a rebobinar Ordenar aquí una escuadra Posicionarse en esta zona de aquí Ahí, a ver Quitamos la pausa Y aquí viene una escuadra Que mande a ponerse Ahí viene Manden a colocarse aquí A ver si han visto algo Llegamos a veo guilot Si, hay algo aquí Les han forzado a meterse A guardarse aquí Algo hay Vale, sí Hay... Hay una F con una EP40 Se han cargado aquí a dos soldados Vaya hombre Otro más Vaya hombre Me han cogido la traición aquí Bueno Vamos a ver Esta escuadra ha subido Tres bajas eh Vamos a ver Aquí llega esta otra escuadra Hecho Esta que deja de abrir fuego Ablamos objetivo Un movimiento de búsqueda Y que se adentren por esta zona Ahí A esta escuadra puede abrir fuego El cuartel general Que se mueva aquí De acuerdo Ahí viene el resto de hombres Viene la otra sección Han vuelto los alemanes A esta posición Vuelve a marcharse Vuelve a marcharse Vale Vale, ha caído Vale, rebobinamos Quiero ver aquí Como transcurre el combate por aquí Vamos a ver si nuestros hombres Son capaces de reaccionar Ok, aquí tenemos Un fusil de una F40 Están clavados ahí en el Vamos hombre, reaccionar 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 Ahí el fuego Vale, ha caído Ha caído Bien, dos Han caído los dos Bien hecho chavales Están escándalos Están escándalos Muy bien Como va aquí la cosa Como va aquí la cosa Buah, aquí van Están cagados de mierda Vamos a arreglar nuestras materiales Que hacen de ahí fuego Vamos a arreglar munición Combate Combate Solamente que Disparen Solamente cuando Hagan el objetivo Cuando sea necesario No estoy disparando Ninguna, bien Esta MG también Arreglar el objetivo Esta MG Ya puede ir corriendo Cagando leches aquí Movimiento ágil A ver No, esta MG se queda ahí Esta MG La que hay que mover Esta de aquí Bueno, esta MG Va a moverse ágil Ahí Ágil Y aquí Muy bien Estas tropas están llegando ya Están preparadas No están fatigadas Se pone preparado Ese está fatigado Vamos a dejarles que descansen un poco Perturbado Nervioso Y preparado Prudente nuestro cartel general Vale De acuerdo Vamos a dejarles que descansen un poco Que no se muevan Un 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, hecho Muy bien, ¿cómo están las tropas? Está cansado, que descanse ahí Cansado también Preparado Y cansado Ven que descansen Está preparado Búsqueda No, me va ágil Que coño de búsqueda Si estamos Esto simplemente Movimiento Que se muevan aquí Muy bien Muy bien Vamos allá Aquí tenemos una alidad más Ah, voy a hacer una HQ por ahí cerca Aquí hay una HQ Por aquí Aquí está disparado Estos nombres de Metra ya ¡Gracias! 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 Muy bien, ¿cómo está la cosa por aquí? Creo que no hay problema, simplemente mantendremos aquí nuestras tropas disparando esa zona para que no para poder luego escogerles un movimiento de pinza, ellos disparan desde aquí la fortificación, nosotros los cogeremos por la espalda desde el bosque Muy bien, sigamos Hecho Preparado Muy bien, pues vamos a darles modo de búsqueda que vengan aquí Preparado modo de búsqueda a estas posiciones y modo de búsqueda 7-4 bajas, vamos a dejar descansar un poco De acuerdo De acuerdo Es que no te voy a 39 turnos de sobra ¡Vamos! 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 Y no tiene visual con este grupo de他們 de enemigo ¡Vamos!" ¡Vamos! ¡Vamos! levantad ahí, venga, levantad están clavados se acercan por aquí, a ver, atención igual que en una emboscada ahora quieren retomar esta zona para caer o no se retiran muy bien, hecho vamos a hacer lo siguiente preparados están, muy bien movimiento ágil ahí venga que no se diga chavales movimiento ágil, ahí vamos allá salgamos de aquí de una vez este está capturado ahora, venga, 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 ahora se retiran venga, fuego nada, ya le ha caído se ha caído otro hombre mierda muchas bajas en el diario muchas bajas en el diario que quieren estos hombres están conmocionados ya hecho, muy bien, las MG venga, aquí, ágil y a desplegarse orientación hacia allá nos hace falta hacer un pequeño empuje aquí eh movimiento ágil un momento un momento movimiento búsqueda aquí y esta escuadra todavía a ver estos que hacen ven ven aquellos de allí objetivo no les ven de tiro con este vamos, venga un momento desplegaos y estos son los del AMG venga, desplegaos hecho muy bien muy bien movimiento ágil ahí vamos allá te toco todos los que dan vamos la bandera del del AMG con entonces se rindió vamos vamos sacad con ellos otro más he caído un momento vamos a intentar flanquear, venir por aquí, por detrás de estos setos y limpiar un poco este bosque por aquí atrás. si hace falta hecho de acuerdo, modo búsqueda por aquí y por este camino que va por el bosque así aquí unos sacos terreros a ver de acuerdo de acuerdo, vamos a quedarnos de momento así así vamos a ver como están estos perturbados venga, movimiento cerca del cuartal general nos nos quedamos aquí de acuerdo, esta unidad que vuelva ágil que venga aquí y esta otra unidad que se mueva ahí y venga 32 minutos 32 turnos que diga muy bien, la unidad que llevamos aquí y 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 hemos tenido bajas mínimas tampoco ha sido algo escandaloso pero tela vale he hecho modo búsqueda hacia estas posiciones hacia estos acos terreros que hay aquí ahí muy bien, como tenemos cobertura aquí en las metralladoras y demás unidades vamos a coger esta unidad y que vaya en modo búsqueda aquí y 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 una unidad de morteros esta que estaba esperando es contra la playa vale están cayendo todos aquí no queda nadie muy bien hecho un movimiento vamos a tomar esta posición estos que se muevan a ese bocas de ahí estos ahí estos que se queden ahí y el cuartel general de la unidad con ellos ahí ya podemos flanquear las posiciones fortificadas muy bien como tenemos aquí estas unidades madre de los pobres como están vamos a dejar de descansar que se lo merecen así muy bien, otra más ahí están los bunkers les vamos a coger por el flanco necesitamos un pasillo yo no sé si estas unidades tienen mochilas, no, no son ingenieros ninguna tendremos que pasar sí o sí por aquí de acuerdo, nuestros unidades ya han tomado esta posición este es el mortero que he disparado sobre la playa muy bien movimiento ágil hacia aquí esto es modo búsqueda aquí y aquí ¿cómo están estos hombres? reposado, un poco perturbado perturbado y reposado muy bien esto es solamente movimiento hacia aquí movimiento a marcha lenta movimiento movimiento y movimiento bien, vamos a esperar a estos hombres un poco estos aquí así estos ahí están muy bien y estos también están muy bien correcto muy bien sigamos muy bien estoy disparando contra el bunkers desde aquí nos Epa, joder con el cursor Bueno, segundo cero, de acuerdo, vamos a la situación Vale, tenemos aquí un grupo de unidades también de las que estaban escapando antes, también de nuestras unidades de fuego contra ellas ¿Qué tenemos aquí? Ah, se han rendido, rendidos, bien, 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 muy bien Muy bien De acuerdo, seguimos en modo búsqueda Modo búsqueda hasta aquí De acuerdo, y esta escuadra de aquí, en modo búsqueda Hacia aquí Voy a quitar Los árboles un poco, voy a dejar solamente lo que son los troncos Para poder ver Porque si no, no vamos a ver nada Estas señores vienen hacia aquí De acuerdo, que puedo ir trayendo Voy a tener al cuartel general A todo esto A los morteros, todo esto que viene, que está aquí Voy a cambiar de ubicación Que haga movimiento hacia aquí, hacia la carretera Y luego marchen por aquí, hacia Béugilot Para tener aquí una pequeña guarnición Ahí Y esta unidad La ponemos aquí Que es el mando de nuestra compañía Y esta otra Ahí Muy bien Ya estamos ocultando ya la menor de pinza Les tenemos sujetos aquí por el morro Vamos a darles de patadas por el culo ahora Para quitar todos los árboles Lo he hecho con Alt más T ¿Vale? Puedo quitar todos los árboles total, parcialmente O O volver a ponerlos Lo he quitado, o sea, no he quitado los árboles He quitado para poder ver Los árboles siguen estando ahí A efectos de balística además Otras cosas Y de ocultamiento de unidades Bien, vamos a primero por aquel búnker de allí Vale He hecho Esta unidad modo ágil Hasta aquí Esta que siga en modo búsqueda Que venga aquí Al primer búnker Vamos Nos quedan 26 turnos De sobra De sobra, de sobra Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir bien, hecho otra vez tenemos movimientos hechos para nuestros turnos, ya que no hay problema aquí viene esta unidad vale, muy bien, han localizado el búnker para ir a fuego contra él ahora vamos a ver muy bien, hecho esta unidad ágil y asalto a este búnker empecemos por ahí, adelante vamos chavales ánimo go, go, go vamos allá asalto ahora vamos chavales, otros podéis vamos por él ahí van unidades al asalto quedan aquí tres soldados con las MP40 vale de acuerdo, esta otra unidad también lo mismo al asalto pero de este búnker voy a esperar había una MG igual lo que hago no, voy a esperar hay una MG42 por aquí a ver si voy a saltar me va a flanquear y me va a disparar a mí vamos a sacar primero por este búnker y a ver qué pasa ahí van ahí van ahí van granadas al búnker otra granada vamos salid de ahí fuera de combate ahí no hay nadie allá búnker fuera de combate no hay nadie ahí salen venga parco ahí muy bien buena queda quedan dos hombres vamos te caes a razas ahí salen nada vamos con ellas que no quede nadie hecho muy bien búnker aniquilado salen ahí dos supervivientes y no van a hacer nada van a hacer nada bien estos hombres están aquí se están disparando sobre esta zona estos son los que han asaltado del búnker bien dejamos pasar el tiempo que sigan con maniobra de asalto venga adelante al asalto ahí os le van a escapan muy bien muy bien vamos a avanzar sin miedo ya hecho este búnker está anulado metemos ahí en ágil combate de orientación hacia allí muy bien muy bien esta unidad va a hacer el movimiento de búsqueda hacia aquí así de acuerdo podemos mandar unidades aquí ágil ahí esta también puede venir hacia aquí y este también puede venir hacia aquí bien como están aquí reposados perturbados nervioso perturbado reposado bueno de acuerdo pues vamos a movernos aquí 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 y aquí muy bien sigamos con el búnker que queda nosotras hemos avanzado las trincheras de las fortificaciones abren fuego contra las unidades que quedan por ahí que otra unidad arrastrándose yo creo no se ve bien todavía muy bien situación controladísima 21 turnos y estamos ya ya se acabando en cualquier momento igual nos dan hasta la victoria muy bien vamos a ver vamos por aquí en modo búsqueda y aquí también en modo búsqueda está disparando contra el búnker aquí aquí tenemos un prisionero ya disparan contra el búnker vamos a saltarle el turno siguiente lo saltamos queda de nombre nada más eso nada saltamos el búnker lo he reventado igual hasta lo abandona porque debe estar desmoralizadísimo nos saltaremos con estabilidad luego muy bien hecho al asalto a ver no me gusta ahí sí venga al asalto esta unidad de aquí por si acaso está el mg42 es aquella que estaba por ahí vamos a desplazarla aquí así vamos allá a lo salto vamos chavales más granadas más granadas más granadas más granadas vamos sal de ahí otra granada venga aquí pero no lo lanzamos ahora va a costar sacar a esa rata sigamos sigamos venga otra granada otra granada ahí sigue el tío y no sale ahí va ahí está salió búnker destruido muy bien búnker esto vamos a ver todas aquellas posiciones de allí aquí he llegado ya las unidades aquí donde les dije los morteros muy bien está preparado y prudente muy bien vamos a seguir con esta hecho esto es Estados Unidos Victoria Mayor terreno asignado parámetros parámetros hemos perdido bastantes hombres hemos perdido a ver fallida bajas amigas 0 puntos hemos perdido muchos hombres 12 hombres muertos y 9 heridos demasiados los alemanes han perdido 16 hombres 14 hombres heridos 2 hombres desaparecidos 5 hombres válidos bueno es una victoria mayor de todas formas escrito alemán rendición examinar el mapa vamos a ver cómo estaba todo si es que no queda lo único que quedaba es esa posición de MG lo demás está todo tomado ah ya había unidades sí rendidas en retirada desmoralizadas nada desmoralizado estaba ese este también desmoralizado entero aquí quedaba otra nada hemos perdido 12 hombres buenos pero bueno lo hemos hecho más o menos bien muy bien pues nada doy aquí fin y seguiremos la siguiente batalla vale un abrazo a todos venga chao un abrazo